Hola que tal, nosotros somos Berset, estamos aquí en Equilibrio.net para presentarles nuestro primer sencillo, El Peso del Tiempo. La banda está conformada por Samuel Sánchez en las voces y guitarra, Maximiliano Quintero en la guitarra y mi persona Omar Osses en el bajo. También poseemos un baterista de sesión en vivo que se llama Rinaldo Brando. La banda toma inicio a finales del 2012, tras la disolución de dos bandos donde tocamos Samuel y yo y dándole paso a este nuevo proyecto. El género que tocamos es como un rock alternativo, que sin embargo no se encasilla propiamente en este género, o sea, tiene un poco de todo. Y bueno, actualmente nos encontramos trabajando en la promoción de nuestro primer sencillo, El Peso del Tiempo. El Peso del Tiempo está incluido en nuestra primera producción discográfica que está próxima a salir. Fue producido por Juan Víctor Belisario de Vinilo Versus y Eduardo Navarro de Lebronche. Fue grabado entre Tumbador Estudios y YPR Records. Nosotros dimos el contacto con Juan Víctor Belisario debido a que nos conocimos en hace unos años y dimos el contacto con Eduardo Navarro debido a que ya hemos grabado en ocasiones anteriores con él. Nosotros como banda nunca habíamos trabajado con un productor. En este caso trabajamos con Juan Víctor, Eduardo, trabajamos con Fidel Goa, de ingeniero de baterías y con Ricardo Parra que es un luthier bastante conocido en Venezuela. Y fue una experiencia impresionante porque las canciones cambiaron bastante. A pesar de que teníamos ya una base de nosotros como tal, las canciones agarraron una forma definitiva y un sonido bastante peculiar que nosotros no esperábamos alcanzar. Al lanzar nuestro primer video que lo grabó y dirigió Alejandro Hernández Vera, que es un director amigo de nosotros y que trabajó desde el principio, desde que desde la banda empezó, desde los ensayos ha estado con nosotros fotografiando, haciéndonos videos. Y bueno, básicamente el video va a ser una presentación visual de lo que es la banda. Bueno, si bien no podemos darle fecha exacta aún al lanzamiento de nuestro primer disco, sí puedo confirmar que va a ser en este año 2014 y que actualmente estamos trabajando para poder llevarlo a todos los rincones del país. No hay fechas aún confirmadas, hay habladas y está próximo a anunciarse de algún tipo de evento que tengamos. Nosotros somos Berset y lo que han estado escuchando es El Peso del Tiempo, nuestro primer sencillo y gracias Equilibrio.net por la entrevista. Nos pueden encontrar por las redes sociales Twitter, Snapchat, Instagram y Facebook como arroba Berset Bando. Y por SoundCloud pueden descargar nuestro tema El Peso del Tiempo y muchas gracias a todos por su apoyo.